Sí, mira, como todos los años, ya desde hace más de unos 48 años, la familia y todos aquí nos reunimos. Ya estamos listos para el viernes, ya está todo preparado. Nosotros nos preparamos desde un mes antes, hoy te llamas son los últimos retoques. Y hacerles una cordial invitación a toda la ciudadanía para seguir con nuestras tradiciones y con lo más bonito, lo de Semana Santa, pues a que vengan a caminar por las calles de Dios y vengan a visitar, a ver el altar que normalmente le hacemos a nuestra Madre Santísima cada año, con mucho cariño y con mucho respeto, pues para que nos vaya mejor a todos. Mira, yo creo que para más tardar a las, para no mentirles, como a las 5 de la tarde, porque nosotros empezamos ya desde hoy, hoy se lava la pila, hoy se lava todo lo que es la cantería. Mañana en la tarde, pues empezamos a subir desde arriba a los floreros de la parte alta y pues ya en el transcurso del día ya nada más es montar lo que ya tenemos preparado. Pues yo creo que como a las 5 ya, ya está todo listo, todo preparado para el que te guste pasar a verlo. Y yo creo que por las paletas, pues yo creo que como a las 7 y media, 8, porque pues ahora son muy poquitas, ¿no? Está muy difícil la situación, pero sí, sí vamos a dar arriba de unos 600, 700 paletas. Pues sí, sí, mira, le debemos muchos favores a Nuestra Madre Santísima. Y pues si en cada santo o cada cumpleaños de la familia hacemos alboroto, pues más a ella, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ya estamos todos preparados, ya está. Me preocupaban los trillitos, pero ya están, ya están al punto. Ya 70 trillitos que sembramos, 400 alcatraces y pues algunas otras cosillas que lo que sí se me ha dificultado un poquito es la naranja híguea porque pues ya ves que casi ahorita no está habiendo naranja híguea. Pero pues le vamos a poner unas poquitas y otras de naranja dulce para que también Nuestra Madre Santísima ya pues no sea tanto su dolor y tanto su amargura con tanta naranja, ya ves que es simboliza las lágrimas de Nuestra Madre Santísima, la naranja. Pues allí nada más recordarle a Casio, él es sanmiguelense, él es una persona tradicionalista. Pues que saquen un folleto y nos regalen a las personas que ponemos los altares con lo que significa cada cosa que ponemos nosotros. El mazranto, el liotopo, la manzanilla, la naranja, porque es el blanco y morado. O sea, todo lo que normalmente se pone en el altar, pues que, porque nos preguntan y a veces pues andando preocupados ahí por que ya faltó el foco, que ya no se alumbró bien, pues no les alcanzamos a decir, ojalá y en casa de la cultura y pues allí nuestro señor presidente o nuestro ayuntamiento pues gasten un poquito y van a sacar muchas, muchas copias de lo que significa poner el altar.